Hola chicos, bienvenidos de nuevo a GTV con Pico Leng, ya los extrañaba, les voy a enseñar un truco de magia rapidísimo con unas cartas por ejemplo, les van a decir que las barajeen, o ustedes mismos las barajean y les van a decir, escoge una carta, por ejemplo, escoge esta, no se el 7 de, un 7, y el te va a decir, tu le dices, tenla en la mente y el te va a decir, ya, ya la tengo y ya le dices, ponla acá, y después te la pones atrás, te la vas a poner atrás, y lo que vas a hacer atrás es muy sencillo esta la vas a pasar para atrás, y le vas a decir, esta es tu carta, y te va a decir que no, porque pues no es su carta, porque su carta es el 7 así que después, la vuelves a poner atrás, y lo que vas a hacer atrás, el 7 que estaba así, girarlo, y la partes a la mitad este cachito, lo dejas acá, después este cachito, también lo dejas acá, así le dices, voy a dejar estos cachitos escoge una de estas tres, una de estas tres cartas, le vas a decir, y por ejemplo, si escoge esta, le dices, esa no es tu carta porque pues no es su carta, y su carta, su carta de él siempre va a estar acá entonces, pues tú le dices, bueno, ya escógela, y él te va a decir esta, y tú le dices, no, no es tu carta y después, si escoge esta, le dices, tampoco es tu carta, después va a escoger esta y le dices, esa es tu carta, ¿verdad? y te va a decir, sí, así de rapidísimo sacas un truco de magia y pues nada, nada más quería enseñarles un truco de magia rapidísimo y pasarlos a saludar, los quiero demasiado nos vemos en un próximo IGTV como vieron, eso fue súper, súper, súper rápido lo pueden hacer con una baraja de uno, o con una baraja normal nos vemos en un próximo IGTV hola chicos, bienvenidos a un nuevo IGTV con Pico Len ya los extrañaba yo les voy a enseñar un truco de magia rapidísimo con unas cartas, por ejemplo les van a decir que las barajeen o ustedes mismos las barajean y les van a decir, escoge una carta por ejemplo, escoge esta, no sé el 7 de... un 7 y él te va a decir, tú le dices tenla en la mente y él te va a decir, ya, ya la tengo y ya le dices, ponla acá y después te la pones atrás te la vas a poner atrás y lo que vas a hacer atrás es muy sencillo esta la vas a pasar para atrás y le vas a decir, esta es tu carta y te va a decir que no porque pues no es su carta porque su carta es el 7 así que después la vuelves a poner atrás y lo que vas a hacer atrás el 7 que estaba así girarlo y la partes a la mitad este cachito lo dejas acá después este cachito también lo dejas acá así le dices le voy a dejar estas cachitas escoge una de estas tres una de estas tres cartas le vas a decir y por ejemplo, si escoge esta le dices, esa no es tu carta porque pues no es su carta y su carta su carta de él siempre va a estar acá entonces, pues tú le dices bueno, ya escogela y él te va a decir esta y tú le dices, no, no es tu carta y después si escoge esta le dices, tampoco es tu carta después va a escoger esta y le dices, esa es tu carta, ¿verdad? y te va a decir, sí así de rapidísimo sacas un truco de magia y pues nada nada más quería enseñarles un truco de magia rapidísimo y pasarlos a saludar los quiero demasiado nos vemos en un próximo IGTV como vieron eso fue súper, súper, súper rápido lo pueden hacer con una baraja de uno o con una baraja normal nos vemos en un próximo IGTV hola chicos bienvenidos a un nuevo IGTV con Pico Leng ya los extrañaba les voy a enseñar un truco de magia rapidísimo con unas cartas por ejemplo les van a decir que las barajeen o ustedes mismos las barajean y les van a decir escoge una carta por ejemplo escoge esta no sé el 7 de un 7 y tú y él te va a decir tú le dices tenla en la mente y él te va a decir ya ya la tengo y ya le dices ponla acá y después te la pones atrás te la vas a poner atrás y lo que vas a hacer atrás es muy sencillo esta la vas a pasar para atrás y le vas a decir esta es tu carta y te va a decir que no porque pues no es su carta porque su carta es el 7 así que después la vuelves a poner atrás y lo que vas a hacer atrás el 7 que estaba así girarlo y la partes a la mitad este cachito lo dejas acá después este cachito también lo dejas acá así le dices voy a dejar estas cachitas escoge una de estas 3 una de estas 3 cartas le vas a decir y por ejemplo si escoge esta le dices esta no es tu carta porque pues no es su carta y su carta su carta de él siempre va a estar acá entonces él pues tú le dices bueno ya escógelo y él te va a decir esta y tú le dices no no es tu carta y después si escoge esta le dices tampoco es tu carta después va a escoger esta y le dices esa es tu carta ¿verdad? y te va a decir así de rapidísimo sacas un truco de magia y pues nada nada más quería enseñarles un truco de magia rapidísimo y pasarlos a saludar los quiero demasiado nos vemos en un próximo IGTV como vieron eso fue súper 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 rápido lo van a hacer con una baraja de uno o con una baraja normal nos vemos en un próximo IGTV hola chicos bienvenidos a un nuevo IGTV con Pico ya los extrañaba les voy a enseñar un truco de magia rapidísimo con unas cartas por ejemplo les van a decir que las barajeen o ustedes mismos las barajean y les van a decir escoge una carta por ejemplo escoge esta no sé el 7 de un 7 y tú y él te va a decir tú le dices tenla en la mente y él te va a decir ya ya la tengo y ya le dices ponla acá y después te la pones atrás te la vas a poner atrás y lo que vas a hacer atrás es muy sencillo esta la vas a pasar para atrás y le vas a decir esta es tu carta y te va a decir que no porque pues no es su carta porque su carta es el 7 así que después la vuelves a poner atrás y lo que vas a hacer atrás el 7 que estaba así girarlo y la partes a la mitad este cachito lo dejas acá después este cachito también lo dejas acá así le dices voy a dejar estos cachitos escoge una de estas 3 una de estas 3 cartas le vas a decir y por ejemplo si escoge esta le dices esa no es tu carta porque pues no es su carta y su carta su carta de él siempre va a estar acá entonces pues tú le dices bueno ya escógela y él te va a decir esta y tú le dices no, no es tu carta y después si escoge esta le dices tampoco es tu carta después va a escoger esta y le dices esa es tu carta ¿verdad? y te va a decir así de rapidísimo sacas un truco de magia y pues nada nada más quería enseñarles un truco de magia rapidísimo y pasarlos a saludar los quiero demasiado nos vemos en un próximo IGTV y como vieron eso fue súper 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 rápido lo pueden hacer con una baraja de uno o con una baraja normal nos vemos en un próximo IGTV ¡Gracias! ¡Gracias!